Este es un directo ya Este es un directo ya, así que Estoy notificado de vez en cuando, si Como bien rolo las notificaciones Buenas Benjamín Buenas mi dru Ah, si Es del año Buenas Poblito Directo de Se agradece, ojito segundo Tercero, retontito, buena game ¿Qué haces realmente? Uy, algo suyo Y de segundo No, no Uy, pude el directo como bien, ¿cierto? Si, ya Vamos a jugar unos parcursitos, a ver, esperenme, cabrón Ya cabrón Ya cabrón A parte, lo que hace es que, chocan, hasta abajo Dígame Hola, mi amor Ya cabrón Ya cabrón Ya cabrón Dice, hola, buena Buenas Benjamín Hoy, ¿quién tiene la foto de la cara del... del rumen? Ya cabrón Hasta en el grupo, en el... Ay, mandala Camino, me sale la mensaje del grupo Es la que la borra, la borraste, compadre El... el chelo lo tiene Pídesele al chelo ¿Pero cuál es el chelo? ¿Ah? ¿Cuál es el número? ¿Pero en cuándo termina? No, bueno, que termina Pero el chelo de ahí... ahí lo hablé y después... Ah, el chelo es el que tiene el mejor golpe, eh Ah, bueno... Pero deja, yo te digo Mejor, puedo jugar un poco con colisión Para que deje de hinchar el Dagoberto y todo No, bueno, voy con colisión A morir, concha sumar Déjame... ¿Te van a chocar o bueno? Estoy acostumbrado ya a chocar Eh, ¿cuál se hace al barco? Se llama... Super... Mega... Acá está Voy a cerrar el vídeo porque tengo todo el vídeo aquí Eh, lo es que Ah, es gitandra A ver, vamos a secaros Número No, no se va La cuenta F Eh Ahí está Ah, si no, caro... ahí estoy pensando Suena... Suena... Más la wea Si se ve que suena ... Cogueta Dime carro Dale en la coberta Ay Andres Está listo y andres Buenas Angel, disculpen en el comentario, dale a repetirte Me escuchan cierto? Oh deje la pura embarrada Dígame Eh, me esperai un poco que mi hermano esta jugando fija Dale, juegues no, digo te espero, esperame un poquito que también tengo que buscar algo No, 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 no Deja los volvi Esperame Bro, dice, buena, buena, eh, Filipito Tengo en uno en la mesa, claro que paso aquí a una embarrada Que la misera esta media, media jodida Ah, no Dale como querai Me lo pego Nos vemos Dale, dale Monsecaro ¿Se escucha, señor? Si no se escucha Vete a uno en el grupo, si quieres Dehorabuena, Benjamín Inicia, tranquilo Voy a dejar un minuto Eh, Carlos Eh, Carlos, confío en ustedes, dale Ahí está Dejame nosar, ¿no? ¡Ah, Giga Bingo! no oye que mi vida en el gozado no? si No me acuerdo, pero usted debe estar ahí Se llama Sammy, no sé cuánto Mira, el de... Se llama Samira, ¿qué hiciera? Sí, sí, sé, pero hay uno que se llama... ¿Qué es el de ese tipo con un cara de cara? Dale ¿Qué es el que se llama SM? SM Cacho Debe ser él ¿Cómo esto? No, güey, pues... No, el SM, sí, ya no lo voy a llamar, pero yo me voy a sacarlo de la casa No, pero, ¿quién será el SM? No sé Es como Samir, puede ser Samir o no Yo sé que hay un Samir en el grupo Sale quitarle el mod al Alessandro porque no es activo, pa Dale, ¿y tú con qué auto, eh? Dijeron Samir o no Sí, algo así se llama Samir Samir es chilenito Ah, no Pero hay uno que se llama SM, no Ah Ah Aquí te voy a hacer la trampa, así que No, no Vamos, quito a Timing Rep en directo Miren aquí comiendo albóndigas ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el panda crack? Es un amigo de nosotros ¡Yo me caigo en el final hermano! No creo, yo ya... No, hermano, cómate Hasta aquí Pero por favor Ya ha empezado mal todos los días Sí, hermano, ya va Ya, filo, filo, filo Ya, filo, vas a tenerlo tranquilo Andrés, que aquí no hay nada rápido No hay nada apurado Nos andamos tranquilo Tú tranquilo y yo nervioso ¿Dónde vas? ¿Qué haces con tu vida, po? Ya, ya, ya Te puso tontito Voy a desaparecer rápido Hay que desaparecer... Puta, hermano, se escapó caleta el primero por estos tontitos Se agradece Se agradece Puta, después no se escapó caleta por estos tontitos que vienen chocando Pero mira, que así, que así, que así Puta, que así, pues pedazo de tonto hermano, es pedazo de tonto Tiene 5 segundos de detrás Sí, porque es tonto esta persona Así que... ¡Oh, hermano, que es tonto, hermana, gente Muy tonta, hermano Ríete bien, vos tanto que te re No, ya fue, ya, Juan Este es muy weón Es que de verdad es gente muy weón Y ahora no llego ¿Por qué no llega? No, aquí hay gente Yo sí me saldría, pero Qué puta este weón de atrás, weón Qué weón hace Oye, estoy apurado, weón Qué weón te pasa, man No, weón Está apurado, weón, mira Está apurado, weón Tiene, tiene, tiene todo lo que va a pasar Dime Ahorita ya ganó, primero El mego webeo, sí Pásame a mí, también Ay, mierda, está Cuidado, está triste, le apurado, weón Como si fuera, yo no en la carrera y ahora ya ¿Dónde está el tóxico? No, es que aburre No es que esté el tóxico, aburre ya Ale, esta hermana no se quiere apurar No se apure Hermano, de verdad, pero está delante mío Ya para Estoy apurado, no es que está apurado Estoy cabreado Pero mira, toca el puto punto No toca el punto No toca el punto ¿Por qué no tocaste el...? Me voy a enojar Ya me voy a enojar Y voy a andar puto enojado Todo el día enoja Igual puedo remontar Igual puedo remontar Pero como yo ando un poquito Un poquito agresivo Un poquito agresivo Yo no me lo paso esto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Que está tan difícil, supuestamente Déjame voy a dejar el plato de la cocina Puta hermano La otra venía todo Todo agresivo Hermano, ya No reaparece hermano Ya hago un poquito de igualdad Esta cuestión No reaparece Hermano, loco Puta, es que hermano La otra me va a chocar Por eso No me lo voy a pasar ¿Por eso? Por eso le frené Espera, puta Estás lastito igual Hermano, la otra Tengo sin ir y nada Voy a ver Estoy trili agresivo Agresivo, loco Agresivo ando Todo agresivo yo Esto va a ser más agresivo Todo agresivo ando yo Todo agresivo Ah, aquí hay esto Yo quiero es auto Pásamelo Piénselo en los cabros Alito, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Todo agresivo ando todo agresivo ¿Por qué? ¿Por qué yo ando agresivo? Yo todo el día ando agresivo Lo admito A ver, esto que hay que hacer aquí Yo ando todo agresivo y yo no ¿Por qué ando? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Creo que también lo tiene Ah, ¿qué hay que hacer aquí? Todo agresivo Ale, esto es la que hay que echar aquí ¿Qué hay que hacer acá? ¿Pero qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Aquí yo creo que esto lo ha pasado a cualquiera No reaparece también ¿Qué hay que hacer acá? A ver, hermano ¿Qué es? Me había comprado un Myframe Grimm A 30.000 créditos ¿Qué es? Que lo había cambiado por un Dominus Blanco Y después me enlajaron y... ¿Qué es? ¿Qué se lo ha quedado acá? Todo agresivo yo, ¿eh? ¿Pero no gris? ¿Sólo creer eso? Es que era un amigo que conocía hace años Y siempre había traído con él Escribile, mi mala suerte Bueno, es que yo tengo la peor suerte en el culito Pero Tienen que pasar al mismo tiempo ¿Qué lo tiene? El Lissandro ¿Qué me lo pasa? ¿Le pasáis lo de El Easy Sport? ¿Alguien que lo tenga? No, el auto está lo de siempre Estás lo de siempre, no hay nada auto No, yo no me meto a ver ¿Ese es el actualidad de ustedes? ¿Vos dejaste en modo de reposo o no? No, no le digo al Lissandro Dicen que entra en la comunidad de Telegram Ahí la gente entra en la comunidad de Telegram Ahí la gente entra en la comunidad de Telegram En Telegram Ah, aquí está La dingue armada A ver La que viene de Telegram Te tengo bloqueado Tienen que unirte, ¿no? No, no le digo al Rony No tengo bloqueado a nadie Ay, dile al Rony que saque las gajas de vos Porque da que tiene Oye, si es el Rony que te bloquea No es nada de Uneste lo aquí yo, no De hueveo Vos, es que si escribís más de tres mensajes te he bloqueado Eh, no Es el Rony, Juan ¿Te están diciendo? Sí, sé que el Rony me bloqueó, Juan Pero cuando él está desconectado Igual me bloquea las gajas de vos Me sale el grupo privado Que raro En el tiempo de este chat ya no va a ser posible Ah, ok, ahora te echaron Déjame grabarte, espérate Déjate mirar la tía La madre que puso un Rony, ¿veis? ¿Veis quién está acá? ¿Qué tiene que ir el Rony ahí con chismar? Rony, ¿qué hago? Y si te creo yo, mejor el Tegra ¿Vamos a mandar el link? Ahora no te voy a dejar el link Espérate Oye, sí, eso es verdad, Andrés Porque yo después de... Eh, bueno... Ahí ya está en mi lado Me voy y no me dejaba mandarlo ¿Qué? Desaparecía el mensaje Ah No sé Si elías, pero en el Telegram Ahí los cabros se publican en su auto Ah, dice que es por el otro lado Hermana, el parco es real ¿De qué? Te dieron una solicitud Trata de hacerlo mañana porque ahora no se lo puede ¿De qué estás hablando? ¿Va la cuenta, eh, tipo? No, sí, lo puede hacer cualquier persona ¿Sólo con saberse la información del correo y la contra? Sí, pues yo lo puse y no me deja ¿Cómo no te deja? No me deja ponerlo porque me está dejando el correo Y parece que tienes que poner los dos de este caso ¿A qué te referís? A ver Por el mismo, también, pues No, si querís cambiar, ¿cómo se llama? ¿El correo con Gitaldo? Es para pedir una solicitud de recuperar No, lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer ahí es ¿Vos se llama? Es hablar con los de Play Y decir que el dos paso O el correo, mejor dicho No lo tenemos, no lo usamos, mejor dicho Y la opción que perdimos el celular Decir, no sé Perdimos ese Ese correo Sí, lo perdimos Y decir que cambiamos Y vamos a cambiar el correo Y ahí los cagáis Y te has visto los dos de la cuenta Y ahora Sí, hubo Eso te va a ver Sí, también te pide la fecha de creación Eso fue el 25 de diciembre No, de 2016 Te pide el 25 de diciembre No, te voy a encontrar Ah, listo el creador En la fecha de nacimiento Pusiste la tuya, ¿no? Buenas, Sando No, ¿Cómo fecha de nacimiento te pide la cuenta? No, porque ahí hay un video que te pide fecha de nacimiento No sé por qué De la cuenta De la cuenta De la cuenta ¿Por qué tú cuando pones una cuenta? ¿Cómo? Porque tú pones una cuenta Así que de verdad Sí, pues te piden una fecha de nacimiento Es la fecha de nacimiento Que tú le pusiste la cuenta Debe ser la misma que querés Cuando crees la cuenta Tengo una cuenta Y le pongo No sé por el 17 de mayo Y el 1971 No sé por el 17 Ah, ya sé cuál entonces Pero tengo que decirlo por privado Por privado te lo digo Ah, pues es Es por privado Ya sé cuál es Yo en mi cuenta siempre le pongo Como que tengo Ah, de 23 Sí, esta la vendré La creo Y a no sé cuándo la creo 15 de septiembre En el 94 Tengo 26 años Tengo 26 años Vale, esto creo que falta dar la cuenta Poniendo que para el confesión de nacimiento ¿Y el nombre? Ya, bueno, si a la cuenta De la ley no le pongo eso Y la invento Y cuando me olvido La memoria Se la están en el delante Yo le pongo mi nombre completo Mira ¿De qué vamos a hacer? Eh, no sé ¿Un creador? No, mega Mega rampa Sí, porque no hemos jugado A la ley le pongo 1999 ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? No creo que sea una medio rampa ¿Ese avión lo tenis moriado, André? Sí Sí No quiero Sí ¿Y tenía el LIL a moriado? Creo que sí No estoy seguro Ah, porque yo tengo el Me había olvidado Me había olvidado Después te había mandado un mensaje a Telegram Eh, eh Es que es fácil De la fecha Ya No me acuerdo que fecha cae ese día Pero te voy a mandar Te voy a mandar el No me acuerdo que es que no hay un día A usted es que le digo que no quiere ir a trabajar hermano Pero a la vez Oye, y si le robaron la cuenta al negocio ¿Qué le vas a creer? Me voy a poner a estar Aristopate Ay Llega No, llega GG Ah, Dani, que no hay problema Igual, gracias por pasarte Igual se abre ese Hola, hola Soy el señor Buen bateo Ah, no Tenía el poder de robar Porque se cuenta que no tenga dos pasos, po El logo tiene, pues El logo tiene una aplicación, po Es hijo de hijo Ay, no puedo ver si me puedo robar mi contala A sacarle dos pasos Ah, bueno Hola, güey Hola, güey Hola Michel Buena alan ¿Llego tarde? No, es que No, no es que No, es que No, no le voy a resolution Si suena la suscribanse ahí Acabo de desbanear cuentas de play porque yo tengo una cuenta Osea se puede desbanear pero es complicado Es que a mano duda que me desbaneé si dice pico en... En el que te... Igual hay que ser harto buen para que te diga y eso No pero es que no fue pico, fue la palabra... Lo que se dice realmente Ya Ya ¿Como va esos jueves? ¿Bien vi tu? Si me llama full champion Si me llama full champion Eh va a hacer una mea rampa ¿Puedo jugar? Si voy odio No Dale dale No tengo problema ¿Cuesta va? ¿Tú me van a dar la ficha? Si mandame la ficha a la que terminaste la carrera A ver Si agregame al grupo Ya 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 Y este es el... Este es el... Cuando se creó la cuenta Este es el... Es el... Ese es el... Este es el... Necesita estar dentro de su contacto para Telegram y abrirle nuevamente A ver, ¿te tengo agregado o no? ¿Cómo que no? Si lo banearon o no se que... ¿Te tengo agregado? ¿Alguien lo saco del grupo? Si lo tengo agregado, dice... Dale... ¿Alguien lo saco del Telegram? Se agradece Mateo ¿Cómo lo que paso con el chelo? ¿No? ¿Porque lo echaron? Espérate, como te explico Si, como... A mi el running griego no me... No, aún no me desmuteo ni... Ah, no, pues me desmuteo el de Sandra ¿Quién está viendo los videos culienses del 2017? Si, yo voy a tirar el... No me dejan, me dicen que se pueden ir por el enlace, si No me dejan el centro No me dejan el centro ¿Estás haciendo tareas? ¿Él también está en clase? ¿Qué pensáis tú? Es que me la desagradece, Miguel Dice... ¿Sumo con pan? Jaja ¿Sumo con pan? GG ¿Está fresco el sumo con pan? No me mando nada Y no No me mando nada No me mando nada Que suerte si yo Es porque soy estudioso, ¿no? Aaaaah Soy estudioso Ya, ni tú te la crees Yo sé, pues estudia, el chiquitito hay que estudiar Ni los profesores del otro colegio te creen El maldito tiene una pinta como Tegor Te salte luego y miro, porque me están matando los pacos Mira, los cabros, sean humildes Y cuando han sido humilde conmigo Nadie, solo el Tony Yo les pasaba auto y nunca me agradecieron El Alejandro aún me debe auto A mí también Entré y ahora vengo, no me lo hiciste por favor Yo te voy a buscar astillades y dice A ver cuánto no estuportes Estaba con uno con la caja cerrada, pero me acuerdo con una besi Un acor Un gran atún súper asquerosa, sí, pero asquerosa Asquerosa, pero asquerosa O sea, no fue mi, pero Estaba asquerosa que me pasó Estaba comiendo, loco Estaba asquerosa No les voy a contar, cabrón, porque es asquerosa Puede estar en nivel 7, soy humilde A ver nivel 7 A ver, le estoy en el pey Un parco natún, un parco Panconato, como dice el payaso de turno Un parco natún, un parco Aquí hay que empezar a caer del Bay and Dracu Un poquito auto parco con el cari Nada, pero esta, un parco natún, me voy a jugar una rampa La rampa ¿Lo jugamos yo? ¿Ya lo jugamos yo? ¿A ese era? Si Dalee, clopi Ya que quería darte clase porque lo estuve jugando en toda la calle Me entró la boca, listo igual los caras se lo pasan ya abajo no me derrapan quiero tomar milo pero es que tu no estais por el centro es muy lamentable estais muy inactivo le dice inactivo al pibe si no le llega la invitacion como se va agito el cara de almeja agito el cara de almeja agito el cara de almeja y no esta en el directo quitar moto al toque agito la cara de almeja me voy a quitar el mod me voy a pedir cabeza a su flepo seamos tu verdad estaba jugando a un perro estaba jugando a la fina que 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 ah el exam no quieres que te quite el mod no tengo problema ah vamos a jugar a un car a car si martín no nos contiste tu vida si pues este 28 se ve raro asi hermano si esta con un mes ya queremos pero todo esto llevo una semana no es un gran elior 7 mira compañero mateo y buen aire como si a mi me costo 4 veces 4 veces 3 mod tanto te costo a ti martín me costo una semana ya te quito el mod al toque 2 semanas y me meti al grupo ya de nuevo voy a estar una semana de nuevo voy a estar 4 meses no tengo problema si quieres repitelo andre esperes 7 meses y 5 días hasta las 3 me esperais un poco igual me esperais un poco igual me esperais un poco solo solo que vas a perder al mejor que le venta turbo ya si me esperais le doy like con mis 5 no necesito multicuentas necesito que sean cuentas de verdad que usen ustedes no multicuentas no mejor dime porque esta por invitación buscaron no 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 me vas a poder unir porque esta por invitación invirtame la tiene blanco oye hablando de fifa adivina que estaba jugando fifa en clubes pro adivina adivina que paso y di a la mia gacha un tipo en la mia gacha asi en el video me das mod me das mod me das mod por que no le llega la invitación por que no le llega la invitación hermano una vez mateo y una vez mas aparecio un jugador un bot también llamado asi de caer a risa oye tu creais que la sandoima ya bien en el futchampion tu creais que vaya bien yo creo que va a ir bien va a pasar la media remontada si va a pasar la media remontada y se lleno y se lleno gg gg si 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 me lo echo el toque el toque y se lleno 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 mario que pasa realmente no llega que raro no metele turo metele turo metele turo jajaja yo creo que la escalfaza esta en el gruma tuvimos que hablar con el metele turo metele turo no le metele turo vamass el alessandro no creo ah no puedo ah pero el alessandro ah el alessandro también quieren que se lo echen del grumo yo no ande si hablamos y el martin se le va el martin se y 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 va conmigo va conmigo va primero ahora pero no se como va pero se cayo se cayo se cayo y yo tambien o no? yo tambien o no? yo no me caigo si me caigo no yo me caigo tengo que hacer el truquelo yo me voy a caer igual ya filo me voy a caer si me caí pero tranquilo si no tengo problema que lo dejen pasar si es normal es normal que lo dejen pasar pero vamos cabros yo que no tengo problema me da pena hermano lo he votado tan tarde y ya si no lo van a votar voy a ir el nico ah maldito me escapó el maldito ah se cayo se cayo ya tambien ya tambien me dejo que caer el otro me derraba todo es que va a ganarme va a ganar te lo juro que va a ganar sabes quien mereció que gane porque yo me estoy cayendo por posito osea no se que ando yo quiero empezar lo que el segundo hoy no es medio no es medio punto pero es que mira esa suerte mira esa suerte que tengo no si yo tengo suerte la mano se salvó explota el lado de él la laite no se que no cayo nada me parece que hizo truqueles nada mas si no hace truqueles se buen yo hago lo unico que hago truqueles pero de verdad un poquito de suerte no si no tengo suerte no tengo suerte se confirma ah si deja lo que gana dejamos lo que gana dejamos lo que gana porque no se cayo no se cayo déjalo déjalo no se cayo se cayo se cayo si bueno no tengo problema si yo tengo la mala suerte no que ese huevo no si no ahora voy primero yo pero antes iba primero otra persona no voy de lado voy de lado voy de lado esta cuestión porque esta cuestión se puede pasar así normal así que hermana esta cuestión esta gana jaja, lo volte de nuevo o no, se cayo uuuh, se cayo el culio tranquilo, si no se van a caer yo soy nudo que se caes el chupi que reboto para el cielo nomas, y luego se cayo bate, no quiero hacer el truquele, mira, ese loquito que pase, ya tu, emirte botemos la a ganar tranquilo, que el Michael va adelante pero se lo va a pasar, si, se lo va a pasar, tranquilo no, lo bote, lo bote, lo bote No se cae, se están diciendo que no se cae, no se cae No, yo tengo muy mala cueva, hermano, es mala cueva ¿Cómo va con usted? Andrés, agregame Agregame, no, me di esta edición, compa No, si sé que me lo pasó, si no estoy ni ahí Ya, filo, si, hoy no es mi día Me di esta edición, compa Me agrega el juego, dale No, si, hoy no es el día, hoy no es el día Si hoy no es el día, no es el día, no más, punto No voy a obligar al jueguito que sea mi día No, aburrí Si, las me garrapas van y bien Así que, chao, pescado, no voy a obligar al jueguito que Me diga, oh, va a ser tu día Y no, lo voy a obligar Mira, si no es mi día, güey, si no es mi día No es culpa mía, güey, si no es mi día, no es mi día Cáete vos Dios mío Si no es mi día, si no es mi día, no es mi día Punto No sé, con qué voy yo, con el panto, güey, si no es mi día No, pero, güey No sé, güey, si ya se lo pasó, yo creo Si no es mi día, no es mi día, puto Si no voy a obligar Va con un laser, que chucha Ah, yo se lo he pasado, ahí está la mierda Si, vos demás, güey, si, es por eso, si yo Si, 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 no es el día de la mega rampa Y si se lucen, no es culpa mía Ya, en el cara a cara, tenés que ganar Nah, pero es que hermano, el puto panto no llega No puedo hacer nada si el panto no llega Nah, mamá, voy a estar almamado Hoy no es mi día, hoy no es mi día, no es mi día, punto Si la opción del panto no quiere funcionar O carrera, ahí vemos, pues, compadre No estoy ni ahí, se no estoy ni ahí Si hoy tiene no es Deja, déjame ver la carrera, compa Déjate ver la carrera Mira, si hoy no es el día Mira, si viene ahora un tal, no sé quién Este, el Kevin, ¿quién es? Estoy ni ahí, quién queda el segundo Quédate, piola, vos, Mitri, ya salto lejos el maní Bueno, si yo me iba con el panto Me lo hubieras pasado a piola Pero, ¿cómo te la voy a caer aquí, Andrés? Qué terrible esta mega rampa, tengo muy mala cueva Pero filo ya Ah, bueno Ah, bueno, es cambiado el piso Oye, ¿el Martí está jugando o qué onda? No, está cerca Entonces, ¿por qué va el avión así? Pero, ¿cuándo? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? ¿Qué es lo que va a hacer, no? ¿Cómo le falta? ¿Nada? Ah, vos no reclamis, vos no reclamis Buen noble Buen noble Buen noble Esta, ah, esta es la que me agarrampa La opción de la cría Buen esta Esta es la solicitud Mientras Ah, la Play Ufff, ¿qué puedo jugar ahora? Car a cara Hay un parkour, sí Pero no sé Si lo creo Un parkour que creo un loco Pero si la Play carga también Oye, igual si carguen la Play, hermano Sería bonito, ¿no? No No cargas la Play No cargas la Play No cargas la Play No, voy a esperar que la Play cargue No Voy a relajarme Voy a relajarme Que la Play cargue Y estamos todos listos Relájense, cabrón La Play demora como el trañe Esta solicitud de amistad Así que Martín, choqueamos Así Te has hecho corralte con el avión Así que Relájense Yo la Play la voy a pensar Mucho, mucho, mucho La Play, piensa acá Le das a la Play Ajita la Play Como piensa Buena Play Esta, piensa harto Esta Play Me gusta pensar A quien le gusta esta Play Como piensa, hermano Me gusta Como piensa Piensa Caleta Hay que relajarse Pero ahora vamos a ver Para que quise la Play No, no Después vamos a que jugamos ¿Qué te saliste? No, te pones a que la Play piense Y cuando deje de pensar Me piso Larga Ah, listo Deja que la Play Deja que la Play deje de pensar Y jugamos una actividad No, no, no Vamos a jugar un parco Un parco, cabrón ¿Larga distancia? ¿Larga distancia? ¿Larga distancia? ¿Larga distancia? ¿Larga distancia? Igual esta Play deja de pensar Debería dejar de pensar Pero como piensa ¿Larga distancia? No, no No, no Este es mi segundo día ¿Se pasó para ver? ¿Quién? Si hay, ¿Tú crees que el mamado no? No, no No, no No, no 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 Cargo Deja que la Play deje de pensar Cabrón Y jugamos Dale Una media hora Hermano Voy a tomar Así que no se la creo Si quiero No 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 Se la quiero ¿Aquita ¿Cuándo? No Si Se ve bien No Así va a empezar Mucho Piensa mucho ¿Qué? Manda la foto Manda la foto La Play deje de esa caleta Así que relajense Cabrón Oh Ola Si si no te ganaste Rod y el Thor Oye Mándale la cuestión Al 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 Mento Cuico ¿Verdad la foto Con el El Roni? ¿Verdad? 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 Martín Déjame verte Se no la boca Se no hace la cruz Si quieren Pero ¿Por qué dijiste Que no se te escuchó? Te digo Que no se te odio De todas las personas En el chat ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Porque lo choqué Ahí van Básil y más Pero Verky Me la designa No se pase para Verky Si Que era todo Hermano Eso me parece De cambio Ah Pero Este no tiene Ni vos Fácil A ver Su número En cuanto termino Ah Pero que me lo envíe A mí Si Igual lo quiero guardar Uuuuuh Ay Ya ¿Cómo se está? Se está la solicitud Mista Ah Ahí está Ya, Andrés, lo está bien frigado, ¿no? Si Ah, listo, todo malo No, no, me echaron a nadie No me echaron a nadie No me echaron a nadie Mítame ya al juego ¿Está invitando yo? Aquí está el Mario Aquí está el Mario Invítame, invítame, Andrés El día no va a jugar suma, así que Relájense La de la 840 No, la de seguida no la pegue Oye, va a ser lleno Les pongo el largo, yo creo Como le decían Que era el payasido de turno Ya, ¿por qué hoy no te he visto ganar, güey? ¿Gané una ya en un parque? ¿El parque hoy vendré? Tengo la cara de flyers Igual se une el Benja a la Meri Igual se une Y nada, ya Juego esta estilla caro y larga Para que ahí llegue más gente Si se lleno, loco Ahí está el re agresivo No llega ni una, güey, güey Pues está mirando hace rato, güey Si esta estilla la jugaba más rápido Jugaba más rápido, jugaba más rápido Y ahí lo invito mejor Porque esta no llega ni una, güey No se como le llego la gente Pero le llego gente Oye, pero los videos del panda, loco Pobre esa hostia, yo creo Si todo estaba con cámara el panda, güey Y le va a darse la risa ¿Por qué? No vi, era en el video Los que están en el grupo ¿No vieron el video que subió? ¿Y dónde está el Karen Sultana aquí? Gigi Hombre de peri Dice este peruan Ya voy a ir con un auto Ya yo también voy a ir con un auto Pero no encontré el que quería Vamos a ir con esto Vamos a ir con un auto humilde Ah, yo voy a ir con el masagro Vamos a ir con el masagro Vamos a ir con el masagro Momento triste Vamos a ir con el auto carrera Vamos a ir con el auto carrera Tu 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 Colón, ¿estás bien? A ver, hermana, qué bonito está este masagro Mira, ¿dónde está Dimitri? Al lado tuyo Ah, listo, choqué ¿Por qué choqué? Ah, que no la tengo No la tengo toneada No la tengo toneada No la tengo toneada No la tengo toneada Gigi Ay, 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 ay Ay, aquí tengo la suerte ¿Qué hay que hacer? Y explote igual Explote igual Explote igual Aunque no quisiera explotar Explote igual Michael puro weón Ya, espérenme caro Explote igual Pero como voy a explotar igual Hermano, hago lo mejor posible para no explotar Y explote Hermano, hice lo mejor posible para no explotar Y explote igual Pues loco Oh, ¿cuánta gente explotó aquí? ¿Cuál es tu número? Eloy, ¿cómo no explotaste? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú qué le estás haciendo? Jajaja Jajaja No voy a ganar ni una hueá Ya, pedazo de Perkins ¿Quién va a segundo aquí? ¿Quién va a primero? Eloy, golpeña Dale, pero madre, si no se demoraron 30 horas ¿Quién se cayó al lado? Hermano, el perro está adelante El perro está adelante Eloy, métetele turbo Eloy, vetele, vetele, vetele No llego ¿Qué hay que hacer ahí? Ya, métete turbo Ese cuento está haciendo puro tiempo El segundo llega ¡Ay, una araña! Jajaja Dale, gente ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Ay, no va a ser el Wallray! ¡Vamos! Ayer me pasé una araña pequeñita En el baño Pero hermano, ¿qué hace el Wallray? ¡Ah, listo! No hace el Wallray Pero hermano, no hace... ¡Ah, voy marcha atrás! ¡Qué weá! Oye, ¿aquí se puede hacer el truquelo o no? ¡Vamos! ¡Ay, voy a tolearlo de menos! ¿Dónde está el punto? ¡Eh, el punto está abajo! ¡El punto está abajo! ¡Ah, aquí! Hermano, no, aquí el punto está abajo Un poquito me salen las campiñas Pero ya se le pasó el primero Por si acaso Ah, pero el primero El primero está acá El primero está acá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el primero Pero hermano, no creo que quede aquí ¡Ya, basta! Oye, este jueguito está muy... ¡Sí, André! Podría de opresores, dile Hola, buenas hijitas Tú que... Ya... Era... Un filo Hermano, lo que pasó aquí Es que el creador aquí explicó un poquito mal ¡Un poquito! ¿Quién? 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 ¿En serio? No podía haberlo tenido así ¡Ojalá! Capaz que haya lag pues hoy Eso no lo vi de suscript... ¡Sí! ¡Para la hueá! ¿Cómo este auto no frena hermano? ¡Nah! Pero es que hermano, si el auto queda... El auto se bulla Ah, hermano, allí ¿Esta parte qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Ya, muévete, muévete ¡Eh! ¡Eh! Es un machito opresor ¿Qué estáis hablando, pedazo? No, no puede ser Oye, opresor Oye, acá es opresor Creo que la feminista... No, se explican como las hueás así, hay que ser sinceros Sí, guardré Hay que ir a esquivarte por aquí ¡Ah, que lo viste acá adelante! ¿Te vas a hacer guardre ya? No, yo te creo ¿En qué parte está ahí la parte de... ¡Pero hermano! Hace el guardre, hermano Hace el guardre esta cuestión Hermano, aquí está el primero Putale, a esta parte, este guardre de verdad Piensa que... Tienes lepre Tienes lepre Tienes lepre Sí, sé... Pero... El loco iba con el Sultana RS ¡Vamos! ¡Ah, que lo viste acá adelante! ¡Ah! No es humilde ¡Ah, listo! Dicen que no soy humilde ¡Vamos! O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Él dice que soy ilustro ¡Ah, bueno! El ilusionista de menor ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir por la mano ¿Qué hay que hacer aquí? La buena es que este fin de semana juego a FUT Champions Eso es la buena ¿Pero por qué no...? Ah, sí, lo agarré Hermano, el loito Un poquito Un punto malo más que yo Es que el traicionero está jugando Que está jugando QT y está hablando algo de eso Dice, le falta mucho y dice Salud de España Saludito a Sonia Salud de Chile igualmente ¡Ah! Yo doy una litera abajo Y yo voy a... ¡Ah! Que el loito va acá ¡Ojito el loito! 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 ¿Por qué no respondes? ¡Ojito el loito! ¡Ojito el loito! ¡Ojito el loito! ¡Ojito el loito! ¡Que lo tiene tu niña más encima! ¡Ojito el loito! 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 No creo No creo el loito No creo, porque yo voy alante No creo el loito ¿Qué vaya de? ¡Vamooo! ¿Tiene que ser gay de verdad? Creo que la FUNAEP te da un puto Horaces No creo Si se puede llegar con la F1 Martín Si se puede Ya, listo, listo, listo Listo, y espero Y más encima me ganáis por la cuestión Mira, que no llego Ah, tres días Uy, llegué por pena Llegué por pena, vean el directo Dice ¿Juego a larga distancia ahora o no? No, vamos a ir para la misma Ya, pues Por qué distancia Hermano, me ganó por esta, güeya No, subí dos días en agua, entonces tiene que variar Vamos a jugar Vamos, ¿puedo jugar? El más fácil lado está acá Oye, ¿cómo me pasa? Esta es la primera ¿Cómo se llama? ¿Qué no sé? Nooo, ¿por qué hablé? Le bajó un larga distancia para que suena más gente No, de Andrés, el dientero dijo el Mbappé Me recuerda a Alessandra cuando Pelea con el Mbappé, güey Me decía que el Mbappé era malo ¿Lo tiene full? Está full 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 seguito Chileno Flight Ojito, cuico No, 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 no Un momento, cuico Un momento, cuico Cuico Quédate aquí de nuevo Con que el que vaya arriba se caiga y vaya ¿Qué está haciendo? Ojito, su va para que a Ojito, la va a que a Nooo Se viene a la va a que a Es un momento, cuico Que está haciendo Ya, por su huevo Un momento, cuico Le dije yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién me invitó a tu masquita? Igual según él, igual, no más siquiera ¿A quién le dice? A mi se viene larga, a mi se viene larga Si estoy en la carrera todavía No, según él Listo, GG GG, dale caro Lanzé nomás, los que quieran Estás teniendo detalles Ojalá que no me vengan Es como 10 Benjamín a chocarme Jajaja Hermano, porque mira ahora hay otro Llámanos Benjamín Hermano, está el J Benjamín Benjita aquí El Benjita El J Benjamín El J Benjamín Dice, loco, espera, dale Son puros haters Igual le meten turbo a los cabros No sé dónde le da gente Y ahora se quiere unir uno con el chat Que se llama Benjamín A Benjamín le falta de calle Ah, listo, otro, ahora un blog se llama Ben Givner Ah, es el Benjita aquí Debo botar todo el rato Ya caro, muédense nada Oh, giro en lo de No sé qué Cuál le meten turbo a los cabros Cuando da hojita a Matrix Givner ese picao Esté mirándole Oye El cuico dejó su delay Adivino, adivino, ¿debería ser alguien? Me suena, me suena conocido Me suena conocido Me suena conocido ese... Ese cuico Igual lo hice uno, igual lo hice uno ¿Está jugando la nube? Oye panda, ¿puedo venir el grupo? El panda no es humilde Y vos que le lois no deja su like, no es humilde No, ya dije el like hace años Ah, jajaja No, ¿dónde? Cuando, cuando me hice creyendo pensaba en hacer directo, ahí que te... Jajajaja Like para guayo Si, jajajaja Igual el hoy turi, igual nomás Ya después te unico en deportión, ¿no? No, el Andrés no es humilde Vamos Uy, se buscaron, metenle a turo Jajaja Jajaja Momento Momento Momento, bolcha Oye, si es por invitación, es por invitación, no te va a dejar Es por invitación Es por invitación, loco Es por fiatito este Le pegan en casa Buena vieja, hojito madre que dice buenas sesos Eh... Ah, vieja Vieja Nadie más si quiere unir Bueno Bueno Andrés, pero el love, ¿cuánto se falta? Si te viniste el logista Igual invitado Ah, que no está el Martin, ah, retontito No, voy a invitar al love No, voy a invitar al love A ver, a ver si suena Tengo un problema Ah, ya está invitado al love Está invitado hace rato Andrés, ah, voy a demorar mucho Pues después te unico en deportión En este momento le pegan en casa Buena Chelo, ¿no es listo compa? Buenas juego Me voy a bañar y como ven Y vuelvo a jugar No, claro, se volvió Este Aguan se va a dormir, se va a hacer un Tu, tu, tu y a dormir ¿Después revivir? Sí, pues sí, después lo revitimos Ah, listo Panda, ven a jugar, pues loco Si humilde Señorcito, señorcito Andrés ¿Puedo iniciar la carrera o no? No, si que estoy ahí, ya no, no hay problema Se me va a caer, se me va a caer Se me va a caer la cara Se me va a caer la cara Se me va a caer la cara Se le caía la cara ahí Se le está con tránsito, salalo ¿A dónde? Tráfico, viste, tráfico así Tráfico, no, pucha, loco Está ahí loquito vos ¿Tienes problemas? Ya Era duro Oye, si ya se inicio, ya loco ¿Qué más querís que se inicia? Ya, pues inicia, se inicia Ya, pues inicia, se inicia, buen Aldito, querís que cargue rápidos furiosos Me esperas, Aldito Mira, pues dice que está esperando un minuto ya Oye, que es mentiroso No, tú ya te va a operar a mi vida Ah, no, juega a la noche ya Dejarte a jugar a la noche A ver, ¿Con qué auto vamos? No, no, no Ya con el... Bien, ni ni ché el cabeza cebolla No, no, no Cabeza cebolla, ya me dice Cabeza cebolla, ya me dice No, no me cambié el color del auto Pero cambié diez mil veces y todavía no lo cambió Ah, que el sultán es súper deportivo Ah, tú Tup 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 Dна Tup Tup Para mí Tup Y oye si... mira los ojos si me... se me enfriar el sub agita el panda me fui para el puestad de este bus ya que se me va con un terpete ven aquí listo, ven... agita el andres me fui para el puestad de este bus agita el que viene el gol agita el que viene el gol, lo voy esperando pero no lo choquemos si buscábamos ultimo no siete tonitos Puedes tirar el rebufo ¿En serio? ¿Está jugando? Ah, sí, está jugando ¿No estaban en el grupo? No estaban ¿Se había metido hace rato? ¿Te falta calle? ¿Te falta calle? ¿Te falta calle compañero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me salgo volando ¿Para que llegue en la calle? ¿Para que llegue en la calle? ¿Para que llegue en la calle? ¿Para que llegue? ¿Para que llegue? ¿Para que llegue en la calle? ¿Qué le voy a matar? ¿Quién le voy a matar? No sé si... ¿No le doy matar a cualquiera? ¿Para que llegue en la calle? ¿Por cuesta ahora no te lo van a matar en 6 meses? ¿6 o 8 meses? ¿12 puede ser también? ¿Para que llegue en la calle? ¿Para que llegue en la calle? ¿Métele tu? ¿Métele tu? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dale me requerir un cacón ¿Te falta calle? ¡Aleííííto! ¡Aleíííto! Aleíííto ¿ ¿También le falta calle? ¿Hay que chocarlo? Porque le falta calle, le falta mucha calle No, le falta calle al Martín ¡Ay, no te falta calle! ¡¿Por qué te falta calle?! ¡¿Por qué te falta calle?! ¡Este, güey! Quédate, Rani, me espera Le falta calle, Posi, le falta calle, ese loco Le falta calle, le falta mucha calle ¡Ay! Ese que está ahí salió volando ¡Uy! Ese que está ahí, ¿quién es? ¡Sí salió volando! ¡Niño! Ese también le falta... ¡Niño! ¡Alí está ahí! A los botes, a los botes, mire Y se va, po Y se va, me choque Le falta calle como Benjamín Calle Igual pide y rebus, po Uy, nadie me bloquea la sala Jajajaj Alisto Nadie pues esta loco Vale Igual Igual, cuanto veis Martín, no se cuanto veis No se, pero No, pero que velocidad veis, po Alisto, este tantita le pegan en casita No sabe que Alisto, loco, que sabe transformar millas Le falta que yo Denjamín Calle Jajajaj Pero que tanto fina, hay larva Corre, te juro que Hermano, corre No, no Perdón Ah, claro Buena Que buena gente, loco, este me saco la farola De toda la cara Ah, bueno El Pablo El Pablo El Pablo El Pablo El Pablo El Pablo No cuido de la calle ¿Para dónde iba? ¿Se pasó de largo? ¿Dónde dime? Regatea El Pablo El Pablo El Pablo El Pablo El Pablo El Pablo Ah, claro Este auto Este auto Este auto Ya, caro Era, era Yo voy a chocar el que se me atravese No, ya No reaparece Se acabó No, no, caro El que se pita el mamá Le doy morto Al toque Al toque No tengo problema El que lo explote Si, si Si, si Si te pite ahí a todos Le doy morto Al toque No tengo problema Ya, caro El que quiere ser choro Se pita a todos Pero como no son choros Uy, mamado Uy, mamado Uy, mamado Uy, mamado Si, si Recuerda Recuerda No, no te choqué No, no te choqué ¿Para qué? No te choqué ¿Y quién? Dice que te quiero choca Pero vos Me antes de chocaste Si de la nada Si de la nada Si de la nada Si de la nada Después ya no Igual si pitan Oye, pitanse Unos cuantos Igual loco Igual se pitan unos cuantos Unos cuantos Oye Cuantos Cuantos se pitan ahí Unos cuantos Igual Pero el man es pegui Dice que le pasaron Al flyer, hermano Por dos Ojo 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 Ah, si se chequeo Por equivocación Pau Si, si que es tonto ¿Después quién es? Después con destruir Se pitan a nuestro Ojo ¿Y tuve que hacer Lo hay? ¿Y tuve que hacer lo y? ¿Y tuve que hacer lo y? Y los amigos Defenderlo y a Ronnie Ronnie es mi ídolo No Ronnie No Ronnie No Ronnie No Ronnie ¿Quién quedó ahí? Era el lobo que era atorado Tuvo que devolverse No, no Se pitan a Ronnie se evitaron a cualquier jugador aquí que va a cerrar no, no pasa nadie por arriba como que no man? que? que va a cerrar? no tengo que hacerse gru aqui hay mucha agresividad, aqui tomo metrón mala, se confirma un poquito nuevo yo ya la pulso en la tarde yo ya la pulso en la tarde yo ya la pulso en la muerte y si no la pones tu Julián, la pulso en la tarde jajajajaj jajajaj jajajaj jajaj nooo yo ya la pulso en la tarde jajajaj jajajaj juan juan jajajaj jajajaj jajaj jajajaj jajajaj el sesu ese quiere morir El pavolito si que juega un pacho carro, osea le sale mal a el sinceramente Le sale mal a el, lo alcanzan? El pavolito si que juega un pacho carro, osea le sale mal a el, sinceramente le sale mal a el Much fati ese mejor, pero no separe el problema coja la conclude asi que empieza a introducirlo ah listo camaro se va ah listo ah listo el camaro se va llega el grupo de la ah listo se va ah listo se va ah listo ah claro el palito se escapó harto asi que yo que a ustedes le meto turbo ni de que no ya lo dejaron ganar lo dejaron ganar que no gane el amarillo hermano que no gane el amarillo ya voy ah cago el amarillo cago quítalo y quítalo y no ya casi termino jajaja 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 que lo maté aque lo maté a la Gangue jaja jajaja jajajaja jajaja ele ssa se fue la B jajaja jajaja yo creo que no jajaja jajaja el sexo se fue la vez que hubo de terapia y ahora con deportivo va a estar buena así que el deportivo va a estar todo agresivo ojo agarró buenito que me dejas uno pensé que iba a llegar a los puntos después no te quejes todos me tienen mala que ron y clorpe le acabo el sexo se fue la choc al lado dice que no soy humilde ojito va a ganar el perro loy ron y terrile agresivo así el ron y agresivo ron y cachetón ron y cachetón ron y cachetón momento cachetóncito ron y cachetón 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 el ruido Igual la gente se une No se une a nadie Que suya Miten gente cabro Miten gente de la sesión Igual Me han enviado gente cabro Yo digo nada si quieren Está el stream, no se está creo Alisto que te dicen stream Ya pues stream es transmitir No sabe tanto Pero lo de stream se lo dice de moda En otras plataformas Y que tiene acaso Ese ya cago Tiro Yo se un comen No se puede No se puede Ojo ¡Locú! ¡Ahhh! ¡Pure guay dice! El tío maso humilde, ¿a dónde? Inicia quiere que salga en 2x1 ¿Quién es Inicia? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¿Si quieren un anillo? Si quiero hablar así y hago más tiempo y que llegue más gente No, eso no le raro ¡Los rayos que sona! ¡Ray Carolina! ¡Pure guay! ¡Pure guay! ¡Pure guay! ¡Pure guay! Igual la gente se une, igual le meten turbo a la gente ¡Pure guay! ¡Pure guay! ¡Pure guay! ¡Pure guay! ¡Falta más gente! Espere que suena más gente y ahí la han hecho Yo iba ganando el robo con la live pero no está todo Pero si voy a pejar acá está acostumbrado Está acostumbrado el pibe El Andrés no es humilde Mónete por loco Puedes iniciar No, si quiero hago más tiempo ¿Qué le ha crecido? No, es Andrés Inicia Se va a revisar una magenta Dale, Carlos, se agredece Se agredece, mi pana Y va a ser para mí una persona ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me dice un nuevo no, yo sabía Este persona le dijo, yo quiero jugar GTA hoy día Quiero jugar la revista Y se me fue el net Esa persona quería jugar Esa persona es humilde El pan a Emi Ojita el pan a Emi El pan a Emi El pan de los Dosito es el único que se pone ¿Hace rato? ¿Cómo se extraña en medio? Se fue a hacer un live video Voy a chocar al Andrés Ah, listo No, no creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Déjalo a los Benjamins, suena así Viva A ver qué alto Oh Un momento, todos callados, ¿cierto? Sí Ya, también me boteo, no estoy en directo ya Ah, con ese botear Ok, da igual A ver si me pare, alíííto Lo estaba buscando Y ese loco voló ¿Dónde fue ese loco? Dijo, yo voy a conocer el agua Dijo Ah, que ese loco tuvo la suerte de quedar ahí Ahí está No te sale, compa, no te sale No te sale, no te sale Ok El rosado sí que es tonto El rosado es tonto, yo creo que Cuidado la marta de prisión, güey ¿Qué es tonto? No, 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 no Ahora voy Oye, ¿qué es lo que yo? ¿Qué es lo que el joker? Uy, como un metro de cuba a chocarme Le echar la culpa todo el rato a él Se lo quita, se lo deposito al toque No No Esa es réplica Esa es réplica Es replica Esa es réplica Esa es Eso no Esa es un bayan Igual oubt Ahí hay reú, pa. Ah, tío, mira que está. Vamos a ver a Alexandre. No me está Alexandre. Oh, ¿y ese? Hermano, mira ese. Ahí está el mateo aquí. Oh, ¿y ese, pa? El mateo es como el telobo, me diga. El mateo es como un telobo. El mateo es como un telobo. El mateo es como un telobo. Ah, que perrito murió. No, yo luego me dijo que a la hora que tú haces el directo tipo 9. Había en tu país, ahí en España, y ya son como las 4 de la mañana. Ah, por esto no juego. ¿Puedes jugar con él? Sí, era la 1 por si. No era la terapia, pero no somos. No, 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 no. Juega en otra continente. ¿Juega en otra continente cuando? Sí, pues sí juega en España, creo. Sí, pero juega en otra. No, 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 no. No me acuerdo cuando lo agarramos para el web, eh. Todito, le tenían mal aquí. De repente le tenían mal. Pero aquí lo tengo copiado. ¿El Jesús? ¿Eso, algo así? ¿Mi copia barata? ¡Dia! ¡Mi copia barata! No lo llevan Vicente. Jajaja. Ese vuelve a falta de calle. Sí, eso no va a salir de nada. Es más, pero aquí le tienen una luz que son muy borradas. ¿Rosada? ¿El auto rojo? Se lo pidieron. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Pero, ¿qué hace el love? ¡Loave, hermano! ¡Oh! Uy, uy. ¿Ese era el love, no? Sí era el love. Qué humilde el love, eh. Habían visto lo que pasó en el directo hermano Como vi la media vuelta en la dire Y como controlé ¿Cómo vieron eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí, compadre? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿El love está primero? ¿Este me lo mandé para el Tyler? No, el love es el su... Ese Me lo piqué, lo mandé para el PIN 3 para abajo Igual le ve tu turno Igual le ve tu turno ¿Qué pasó ahí, este drop? y está en el grupo el cabecito tuve intenciones martin así que el cabecito 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 piensen que hace el perfamin que es mejorante una de la puta Puta, van a ser el fútbol Me voy a dejar a alguien Me voy a dejar a alguien que se ve en el buce Hermano, no alcanzan ni rebuffo en el canal Nadie, nadie no alcanzan rebuffo No se porque Se pitiaron a ver Jajaja, se pitiaron Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sinistro, puedes montar los palos al otro lado Jajajaja Quien te pitiaron? El cabellito Quien te pitiaron, Eloy? El Eloy, quien te pitiaron? El seréte Voy Le voy a poner nervioso Ah, leííto que sale mal Ah leííto Se viene a explotar Se viene a explotar Se viene a explotar Se viene a explotar el martín se le ocurre chocarme perfectamente voy a esquivar, no, se está en el medio ya cagué, ya cagué hola, cuidado voy a rasgar aquí, voy a tomar la cua torre ese loco, el amarillo, el amarillo, se lo cagaron ese no es, ese no es, ese no es el otro wanda, ahí se subió tiré a la otra, caguéalo, por favor tiuéas el otro si fué el de rápido se va a derramar aca en la grita si usaron unos cuantos ya que hola de verdad ahhh leeto el seso digo el seso ay lord pero ya cuando el seso el seso que te choca si si yo lo paseo ya salio 2 a lo mismo tiempo o sea ya cagué cagué ah no ya puta ya leo mando la chucha uuuu el otro bueno la chucha bueno la chucha voy yo voy yo oh que se lo cago oh no no igual no 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 gracias no gracias 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 Gracias, no, gracias Tranquilo, saliste bien, saliste bien, saliste bien, saliste bien, saliste bien, nooo No, no, toma el punto, ya, te salí nomás, ya, a ir Eh, eh, se me tiraron, se me tiraron O sea, partí, ¿por qué no leíste, bro? O sea, repitimos, ¿no? ¿Qué? No, no, te pide hasta el que me tocó, no te pide hasta el que me tocó Buenas, Oliver, si lo estoy en un banco, ¿pero? ¿Me pide hasta el que me tocó? ¿Me pide hasta el que me tocó? ¿André? Dime Dime, dime, dime Dime Eh, ahí, ¿por qué no me dejó usar el paria? Porque tiene mucho elergy Tengo un garaje entero nomás No debe salir el... Se salió, ¿eh? Se salió, ¿eh? Oye, ¿se bugeó? ¿Qué? ¿Está bugeó? No, va a explotar, va a explotar Ya, fin Dice, oye, toda la guerra Pero Lloyd me choca, bueno, después se sale con el otro Y explota y dice, hola Vino, por... Que me dejan, por... No, creo que lo alcance, pero Lloyd confío en vos ¿Qué? Casi, casi, casi Casi ¿Qué? Bueno, Nacho Cabrera, ¿comendamos copero? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el Lerone hacia auto, hermano ¿Qué? 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 Si, voy bien, Nacho Que cagoso ha salido Hola caballo Vamos a sacar algo Uhhh 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 Hola ¿Repitamos? ¿Con deportivo tenemos? ¿Cajo? Si, con deportivo Con deportivo, nada Lo sacamos No, lo oí ¿Vamos a jugar un cara a cara? No, repitamos No, repitamos No, repitamos ¿Lo alcanzas hermano? Es el truquele, es el viejo truquele Es el de los viejos Si, con deportivo no 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 No, te invito a suscribirte dejar tu like No cuesta nada ¡Takilo! ¡Vamos Lui! ¡Vamos Lui! Uuuu Oh dios mio Lui, GG ¿Está pensando en GTA? ¡Pijolo! ¡No! Estaba botado para el aula ¡Jajaja! ¡Uy! Uy! ¡Tenso! ¡Así! ¡Dios mío! ¡Estaba tenso! ¡Estaba tenso la WC! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale repitado! ¡Está buena! Estaba bien, esta buena ¿Estaba bien? he ganado el equipo de Andrés o sea, ¡el grupo de Andrés! Ah, así que.. He ganado el aquel Commonwealth a Están�as, desLL through si nago, no te invito por que? oye vos me chocaste que ande sacando mentira oye chocas sin querer oye chocas sin querer si los blancos no y los blancos no y los negros dejame aceptar ah no me da ninguna te vas a chocar creo que me sacaron las dos y explotaste pero gano el hoy eso es lo bueno gano el hoy gano el hoy no eso esta bien era bueno que ya tenia que morir alguna se buscaron que tenia que unirse gente estoy gritando hace rato me hice una yo con los cafés humildes no esta por invitacion o no andre si 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 ah por eso no me sale para unirme por amigo hermano no me sale el andre ah y que lo invite sea humilde invitame oye andre invitame al amigo selecciona el ex amigo dejame ver que pueden cosir a ver si me llego a ver si me llego a ver cosime el toker a ver a ver mas a que el de asi madrid por que le ponia privada porque esta wey se bulla despues estape andale a ver hermano no me parece por que la puedo invitar caro que me dia un vito pero no sale ¿No invitaste así como de amigo especialmente a mi? No, no sé por qué Hace loco Esto te digo no sale, buen Esta es la buena Envíame Dicen que se crevió por el chat A ver ese cabrero, metenle turbo No me aparece No me aparece Está listo Ahí está, es Martin Tonka para que venga Ahí está Miren gente caro, meten gente para que se venga esta cosa ¿Cronavirus loco? No hermano, me atrapique con el manipulador Tengo cuidado con el esótico, tiene coronavirus, aléjense de él Youtube hermano de la perra No me ha llegado Ah listo, no le llega la invitación, GG GG Mano no llega cuando está así como privado GG Mañana se viene full champion, 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 GG Ya sé que voy al baño, voy al baño y voy a invitar a la gente Si voy a invitar a la gente, miren más gente, dale Miren gente, porfa Miren gente la sesión, no sé No, 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 no Si, van a ir a la gente, ven a la gente Bebe raro, de la gente Que suba a la gente Va a ir a la gente No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no. Ahora joder, tengo tiempo ahora. No sé por qué no le llega la gente. Uy, hay gente, caro, aquí se llena más gente. Todavía no me llega la invitación. No sé por qué no le llega, caro. No sé por qué no le llega, caro. No sé por qué no le llega, caro. No me falta entrar Que falta gente, pero... No, dejo un minuto ya, ves, cabrón Este segundo, Jordi No, pone... Pero es que en decreto Ya Diga, diga Paseo un botón No, por favor, quédense, vamos ya a parte No, no, si yo tengo mejor otra cosa Va a ser un poco la ventana Dejo un poco la ventana nadzieję, que too ¿Qué onda, el pari no? Sumo, poní un levar No... Sumo nada y que joце nada Ni una alternativa mejor que sea ¡Persona contra el pariaz! ¿Que auto me pongo esta alternativa? Tengo ni una alternativa ¿Qué tal ver la vía? Vien Y tu cabrón Voy auccine la vía y la corrida ¡Era mal! Van a viajar su lake, fuera de camaro Si No se que no sabe que, tu que le no funciona, a mi pasa lo mismo, el turbio tampoco funciona, que paso? Que onda el exotic? Que pasa el exotic, que pasa el problema? Ah?! Si desplazmnn porra 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 ¡Listo exótico! Este exótico es un exótico Es un exótico ¡Pesad! ¿Qué te hizo? jajajaja exótico Ander y pollo pensé que era el otro guleado del este one de Flyers ¿Te cosiste? ¿No te cosiste? Te cosiste Te cosiste Si no soy mucho chocar Ojo Andrés que me viene a chocar Ojo Andrés Andrés si me chocó ahí Si me chocó y después te voy a arrepentir Ah me voy a arrepentir dijiste? Te voy a arrepentir si me chocó Uy 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 Que dijiste? Pero que hace el Mateo? Viste que hay gente que no se mire No les importa Mira que hace el Martín Que hace el Martín? Que te metí? Le salto lejos al manilo Hay gente que le salta lejos al manilo Que no entiendo Ya yo me chocó al Martín Te voy a pitar el Martín 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 y el Exótico Mira Son traicioneros Se confirma Traicionero Ahí es traicionero así que chau Es traicionero Le vi buena onda pero traicionero Aquí hay muchos traicioneros Niña El leíza Está haciendo No Es traicionero No 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 Si hermano estaba escuchando, el hermano estaba adrile de panas Solo hay que verlo, mejor solo hay que verlo acompañado Eso me suena conocido cuando Una me gustó en la Gersi ¿Saben que la cámara? Él es mi hijo No hay ninguna por ahora Hermano lo vi Hermano Los primeros se escaparon Oye los primeros ni se chocan por mano Esa es la mala suerte Vamos para allá, vamos para allá Vamos rajado, vamos rajado a meter la turbo Todos los padres meternos la turbo Lo era primero No, lo era primero El primero me chocaba Oye es eséutico, es eséutico de adelante No es eséutico de sexto Flyer Deja pasar compare Esa es la cuenta de que hay chocos por eso Lo que tengo no... Cuando no no Cuando no no Esa es la cuenta de que hay chocos Esta guapa va como a 200 hermano No le alcanza, va a 200 y no le alcanza esta cuestión Milparia Hermano te lo juro y no le alcanza Hermano te lo juro y no le alcanza Hermano te lo juro y no le alcanza Voy a meter la curva Zorrada Serrano Sabes que voy a tomar la curva Me voy a tomar la curva toda Serrano No sé no nada Es que no me ha ocurri No sé si Voy a ricar la curva ¿No? Es que no se va a pasar No sé si No sé si Si se ha ocurrido No sé si Si se ha ocurrido Si no me ha ocurrido ¿Qué haces Mateo? ¿Qué haces Mateo? Oye hermano, el dieguiño con el otro guante se chupa en el pico Tequila, vamos para allá, vamos rajado Apenas pide el primero y el segundo, el ángel lo mierda, hermano O sea, que hueón el dieguiño, no sabe, no sabe tomar curras hueón Te falta venir a conducir parece el loco Falta conducir, si tú me toques la bocina pa' lo Esto que huey hay No te falta acá, hermano Oye Stótico, vale, te pide uno durante después, eh Bueno Stótico, vale Hermano, ¿qué haces? Voy rajado Stótico, si esperáis mejor La culpa es el elio, que no piena La culpa es el elio, que no piena La culpa es el elio, que no piena Tienes que empujarme, hueón Hermano, el elio, te pide unos cuantos se querí De ahí vengo, dale Esto está peor que la de Stun cuando vais con el segundo pegado Dios mío ¿Está arriba o abajo? A ver, pasa para arriba una escala de raja, me soplaba, ¿Quién es el más chocador? ¿El exótico? Es el que más choca, es el que más choca ¿Quién yo? Chupa a Bobani, me choco Ah Bobani, ¿Quién me choco? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Te pidieron? Ya voy rajado yo ¿Y según qué hace? Martín, no creo que me he hecho aquí, por viejo Mételo tú, ¿Después qué? No sé Oye rajado, yo le meto duro aquí en la curva Por este weón Chucha Si que al menos Me dejaron jugar supuestamente Si te veo rápido Ah, listo Dale, pasa, pasa Concha, si tú buen Cuidado con el Diego Ah, claro Así que tengamos primero nosotros Güera, me dice Aquí te grifo Por quien Yo que eso Vamos rajado Vamos rajado Hay que lograr un poquito No 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 El Matrix, hermano. Por favor de la madre. Oh, la sea del rey. ¿La crees que es? Uy, la chica perdonada. Uy, lo que ha hecho. Pero lo ya, hermano. ¿No? ¿Es posible? ¿No puedo ver la de la? Pero... ¿No? Hermano, si lo coca con algo, voy a hacer un baile. salí lo que esté cuando el martín para martín que juegan si hemos dicho que juegan te cuenta el mateo yo creo que yo creo que yo creo que dijo yo dijo 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 y yo veo que no me salió ¿Yo voy a jugar a Caracada? No, no voy a jugar a Caracada tampoco ¡Tale Diego! ¡Tale Diego! ¡Métele Turbo! ¡Métele Turbo! ¡Métele Turbo, compañero! ¡Ale, esto lo oí! ¡Hijo de puta! ¡Qué ve! ¡Voy no estás de delante, güey! ¡Ale, chistoso, payecito! ¡Payazo del año! ¡Yo pensé que voy a ir delante, güey! ¡Piu! 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 Voy a pasar la curva muy borrachada, ¿no? ¡Vamos! ¡Picanerista 80! ¡Ah, listo! ¡Ya acabamos quitando la moto a Martin, ya! ¡Y salí segundo! ¡A dónde voy! ¡Mateo! ¡Chistito, hermano! ¿Cuál es el segundo que tiene? ¡No sé cuál es el que tengo! ¿Le repetimos, no? ¡Mateo! ¡Coñe! ¡Un salario! ¡Si vamos a jugar! ¿Qué podamos jugar? ¡Un salario de seguida! ¡Cuál es el segundo que mi amigo que ve? ¡í! ¡Sale todo amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, lo jugó! que hay en este mundo sale tu un pa sale tu un al tu que vuelvo dale caracarano sale tu un que es ese guon feo que es ese guon que es ese guon ese guon mas feo que pegarle la mas sale tu un pa sale tu un pa pongo decir todo rato tu una y decia re tontito con los estu en el pibe caracarano no caracarano cuanto mio no se cuanto mio creo que el andrés se va a ir a vivir donde vive en los osos polares puede ser pa se cagaba calor caracar sale tu un pa a ver que que hay pablo yo soy el pablo a ver que es que soy una carrera a ver ahhh que malo que criticaste el koz y lo koz ahhh que bueno acaso me va a ver acaso me va a ver me conoce saben quien soy yo me conoce acaso me conoce o no me conoce asi que punto Eres puro hijo de Mabel ¿Me conoces acaso? ¿Sabe quién soy yo? Nivel 150 Che boludo, tremenda patadita en la graja Que le ha mandado el cine Ah, esta es la graja que jugó Vale Quédate no Sale cara a cara pa No Una de la rampa entonces No Dale eso pa No Juga la cara No, no jugaba ni una we No jugaba nada Día, 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 día Se ponía reloj con el día Reloj se sacaba No hay mega rampa gg Ojito al panda creador Ojito al panda creador Ojito al panda creador Puro panda creador Esa es la copia grata del panda crack ¿Se oyeron? Ojito al panda creador Sala una ex popa No, gracias Sale que el martino directo Y era Expo pesado Iba con una ex popesado Sale es popa Vea Re tantito Nací ayer el pibe Con una raíz del terrible bonito Sale Ojito y puro stun aquí Me apareció un stun Que aparece stun y yo lo quiero jugar ahora Cuando quiero jugar Me aparece una stun nueva Oye, dile lo de los de stun Que dejen de publicar Jaja Stun me sale todo el rato aparece Que cuidad la de stun hermano Invita a papi no Y si no quiero ¿Como tu mamá? Ya sabemos Desenvolvete Deja comete el micro El micro del campo Oh my god man Mira el almohad ¿Ah? Chau el pico ¿Está enojado? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Quién te preguntó? No Nací ayer el pibe No, la cara está más muerta No, aquí no hay cara Caravana, cara a cara No, a ver en este canal Caravana, cara, cara Caravana, cara, cara Oh, esta esta buena Esta esta buena Pero el camallece Ahora envidito loco Me deja reclamar loco Puro que reclamar Es puro que andai hinchando las pelotas ¿Que tal? ¿Que tal? ¿Que tal? ¿Que tal? Se acaban los reflites del pie Muy to fashion Me transformo Me transformo En el menor Jajaja Dulce finito No, necesito mil millones de mil Gracias No, gracias con pero De pequeño Un raton tito Ya, el anillo no va El anillo ¿Está viendo el anillo? ¿Le iniciaba solo? ¿Web o�á sol хотя? Se hace el pregado Era regoísta el cabello ¿Kaié? Con tu cara recordizado ¿Es super facil Eloy? ¿Es super facil? ¿Que ya es jugador de frefire? Jajajaja ¿Jugador de frefire? Dicea frefire el pie Acuérdate, andamos todo el día ¡Trabajo! Ay pues Camina la vena nunca dijo que camineta quería callao maloclo ya en el juego prefiero decir ojito que lo jugaba sale que el Nacho hace uno ya no hay mas falta de el ninchamo era no me llega gg 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 marquito está listo coquetarep no me he metido gg estoy afuera gg en serio gg 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 mucho hermano que es el loquito hermano a listo me hago la vuelta el hoy de verdad hermano todo deseo una hermana lo empezaba a la cara con la empresa a la carrera y gracia y gracia gracias lo digo pero el hoy culiao que te he hecho yo que vengan perder una carrera así que vengan por eso ya sé por qué me quise clasificar muete michael ya me metete el turbo voy a quedar en el final gracias el hoy gracias el hoy no más que gracias ahhh lo es culiao me hizo cagar la carrera gracias el hoy a igual me la grago con el hoy el hoy me cago en la carrera lo es culiao me cago en la carrera lo es culiao me cago en la carrera lo es culiao me cago en la carrera el payasito del año no sale mal el truquile de nuevo yo que me salio mal el truquile listo que va a hacer puta la wea hoy tiene el día cállate vos deja rirte vos hermano que wea no te puedes rir no te puedes rir no te puedes rir no te puedes rir de la gente fue el tercero que nefasto ah listo no sale el truquile por que no sale el truquile por que no sale el truquile por que no sale el truquile listo no sale el truquile no esta parcho pero puta quien exploto me chocaste a mi tontito 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 que tontito puta que hueon pa su cállate vos pero puta quien es el del avion hermano que hay un avion aqui parado puta el avion culeado tonto no se de que le pegan en casa la risa wea que se pueden poner momento mitre wean o si es verdad wean el flash ya se lo paso oye puta esta wea de auto hermano que nefasto estas carreras cuando hay asi mira 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 oh que tengo cuea tengo mucha cuea no se porque tanto y ya se lo paso y ya se lo paso a esta parte eh no se puede ganar asi guan pero dios mio dios mio y se cayo y se cayo el perky que increible increible mi mala suerte pero que podemos hacer ahi guan hace ah que funciona no la llegue ni cagando no 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 va a salir el truquel no sale el truquel aqui no sale el truquel aqui porque no me sale bien hermano no no reaparece no 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 ahhh lo para que no ehhh arrimm no el martinte no el martin el martin te a cagado la risa asi que ya cagaste por web por guante más por web por qué te vas así que por huevo pero voy a seguir a chaves cada vez siempre me creo en la final siempre la final siempre esto no me la rapa siempre van mal de esto puta hermano para de no poder de chocar con estas cuellas ya listo hermano hoy en el día hoy en ese día se confirma porque no voy a practicar pero pueda copa de internet michael hermano copa de un interés y quiere igual que te lo compro yo tengo que ver cuando ese mi hermano puta la wea o futas de la wea a la wea se saltan yo hice este momento para oscuro van de chocar esto es mejor irse por acá callate conchato mira voy a irse esto por hermano que fa o que no ha fatto con no ha fatto no ha fatto digo no hay que alcanzar primero di un segundo digo para mí le venca a esta cuestión tú que le venca si bueno veis pero aquí es tonto el michael es que terrible dice esto hueon que terrible ya va a chocar un hueon nada que ver hueon que no funciona el truque le que onda un no no puedo hacer el truque león no entiendo no entiendo el krieger es una guise estuvo buenísimo muy tan mal ni la caito dios mío pero bota hermano para rica votar a veras me da rampa bueno hoy en día valen callan pasivo yo mío pues esto me quedan efe merecido y con esta mereció ya había un cual que me choca que en este one mira que sí puló hermana que así weon que así bueno entiendo con esto y de agua dios mío con sesión conmigo la buena de una sesión conmigo los hueones parece si no es conmigo lo que le hagan por vídeo o quién andré u está hoy con el avión lo que hice hoy con el avión pero es que no tiene una sesión conmigo estos hueón pero ya por mano el que me está cabriando no puede ir bien no vuelve bien no aparece después tiene nada no hay nada me voy a pescar se me estrenando vieja puta no paro de por aquí terrible yo tengo mala cuerma hoy no es mi día ya martín cagaste por one voy a olvidarme el martín voy a olvidarme el martín voy a quedar en efe con leonardo tranquilo que el avión va contigo claro el que se echa el martín todos los pibes están felices ya está listo por cuanto no llega hoy no es el día la media rampa hoy no es el día hoy no es el día hoy no es el día la media rampa hoy no es el día la media rampa se confirma se confirma mundo ánimo me puedo ir? no se puede encargar, yo me voy ahora es que huevean mucho que huevean puta hermana que huevea este creger hermano de verdad yo voy ultimo huevea yo estoy ni ahi huevea no estoy ni ahi con quien me choquen ya huevea me tuvieron que chocar toda la carrera y me hace estar felices las partes que terrible que terrible que terrible que terrible que hay que hacer que el truqueles como es el truqueles este? que puede ser arriba no me caí no 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 si no ha desaparecido esta demoro mucho demoro mucho demoro mucho demoro mucho demoro mucho puta cabri hermano es que hay tanto truqueles no 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 malo el truque le como las pelotas no me entiendo por que tanto notas estas pelotas naaa como las pelotas el truque le como las pelotas como el truque le como las pelotas mas la venga por que la venga un la crear hay un lajeado que es esto lo que... un lajeisimo mas lajeisimo que terrible que terrible que terrible que terrible que terrible ese hueon y según quien es el que floto que fue ese hueon puta la huea esta gustando yo voy a caer en F pero con orgullo es que necesitaron la quedo salto lejos mani parece voy a quedar con orgullo todo enoja que terrible que terrible esta huea esta huea esta huea jajaja se ponia a cantar el pibe y el avion y me saca el avion me saca el avion que exploto a la es yo tengo ganas de matarme yo termino directo yo termino directo yo termino directo y me mato jajajaja yo voy a dormir yo quiero dormir tranquilo y la mate yo voy a dormir yo me caigo otra vez yo termino directo si me caigo termino directo ya termino directo si yo si caro si me caigo termino directo ah si si lo que no te Se mató Ese voz Oye, yo voy mal, si, yo voy mal, mal, mal Te está esperando, así que voy Oye, yo voy Oye, lo voy ¿Están en tu cuenta? Si, el celular me dio Ah, por eso Ah, era el bug de este vigilante ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Alguien me puede chocar? Pero vieron lo que hice ¿Alguien me puede chocar? No Si, el que llega, ah, está ahí Está aquí metido a Juan Ah, car... Ahí va la grúa, ahí va la grúa Ahí va la grúa, pero ahí va No, ahí va No, no, gracias Uuuu, aquí va la grúa, aquí va la grúa Él ahí ya ha habido No, 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 te culpare hay que voy nooo 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 mira haz esto tírate para atrás para arriba si no puedo a ver voy a hacerlo voy a ver con el turno ojito el viento que no hay que pasar ojito el que hay más cansado está ahí bajo ahí ojito Andres ojito Andres Andres mató al tío Globin espectacular y vea ahí se wea a ver a ver a ver futa la wea wean que es wea esa parte wean no aparece a ver a ver a ver a ver martín una más y quito el mot dale te cagaste te cagaste no te vi perdón a ver no 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 hay que hacer no si te vayan no pero este 6 6 que sirve? de torco el mano es de rapa ya voy a oscar al masín para quitarle moto al token ya ahí lo quite ahí lo quite y listo chao favorista, fuera y fuera y se cayó trajo suele parar de caerse además no me puedo no puedo pasarme esta cuestión con la grúa con el tino porque esta grúa es que hermano la gruita la grúa ya va afuera puta la grúa vamos a quedar en efelo y vea no, yo me voy ahora vamos vamos así se van a dar vuelta a la grúa vamos hoy no es el día ya sabemos todo pero como voy a darte la vueltineta asi se da la vuelta como la hue hay que ser honesto no 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 no